Con la legalización del aborto, el Tribunal Supremo abrió las compuertas para que una industria hiciera millones de dólares con el dolor y el sufrimiento de las mujeres y la muerte de millones de bebés inocentes. Una forma de explotar la situación de crisis en la que se encuentran muchas mujeres. Un momento en el que la mujer es más vulnerable. La Corte de Abortistas ofrecen un servicio que promete resolver el problema. Pero a diferencia de otras empresas, dejan a sus clientes tener que lidiar con las consecuencias, sin ofrecer una garantía o la devolución cuando su producto resulta defectuoso. El aborto es un producto comercializado con habilidad, vendido a personas muy asustadas y en crisis. Compran un producto esperando una solución y se encuentran con que es defectuoso. Se nos dijo que teníamos que facturar 40.000 dólares por fin de semana para permanecer aquí. Después supimos que era mentira, que él solo quería aumentar su beneficio, sus recursos, ya sabes. El aborto es un negocio muy lucrativo. Por eso pusimos clínicas durante 30 años, se amortizaban en el primer mes. Era un centro de beneficios y estábamos en el buen camino para abrir más clínicas. En realidad, nuestro plan era abrir tres clínicas más en 1983 para que yo pudiera ser millonaria en el 84. Hay un montón de dinero en juego. Nosotros nunca aceptábamos cheques personales. Aceptábamos tarjetas de crédito, pero a regañadientes. Siempre alentábamos a las mujeres a llevar dinero en efectivo. ¿Y eso por qué? Bueno, no hay que declarar el dinero en efectivo, amigo. Llegaban para trabajar dos o tres horas y hacer de 20 a 30 abortos, coger su dinero e irse. No les importaba si el instrumental estaba limpio o si estaba frío. Solo querían coger su dinero y marcharse para continuar su día. Había unos recibos en cada formulario. Recogían los recibos de cada aborto y los traían a la oficina para hacer balance. Les pagábamos en efectivo, sin ningún tipo de documento de impuestos. Pero estoy segura de que la gente que se gana la vida matando a niños no lo declara Hacienda, ¿no crees? Gracias. Gracias por ver el video.